Música Brindemos el licor de Jim Jones Junto a este ritmo Como el vino tinto hasta la muerte No ves que deje de ser el demente Ya ves que el fin de todo está en manos de la gente No me nombres con el sobrenombre Porque no me corresponde noble Hombre solo es torpe No ver orden donde es pobre Comenzó el desborde No perdones los errores Lo que no se rompe Sorprendió en lo que es Morgueven Basta de estar sonriendo Si fuera divertido no estaría bebiendo ¿Y cómo no? ¿Cuántos dicen que es cierto? Eso de dedicarse al arte no es entretenimiento No digan que no Basta de estar sonriendo Si fuera divertido no estaría bebiendo ¿Y cómo no? ¿Cuántos dicen que es cierto? Eso de dedicarse al arte no es entretenimiento No digan que no